Iniciamos un nuevo programa de mirada profunda desde Villa Fontana. Visitamos la Residencia Gerontológica Don Geroncio, un hogar de cuidados permanentes para adultos mayores, asegurando en la persona su bienestar físico, psíquico, social y espiritual. La residencia empezó a funcionar desde el mes de enero ya con el primer paciente que ingresó. En la actualidad estamos sumando mes a mes mayor número y en ese sentido la población que podemos llegar a alojar puede ser todavía mayor, así que estamos a la espera siempre y ofrecemos un servicio de calidad. Tenemos profesionales en las distintas disciplinas que hacen de la calidad de vida de nuestros residentes que puedan transitarla del mejor modo posible. Contamos con un servicio de medicina, con psicología, terapia ocupacional, kinesiología, nutrición, profesor de educación física y de esa manera, también servicios de enfermería por supuesto, de esa manera lo que estamos tratando de hacer es brindarle a nuestros residentes que puedan pasar del mejor modo posible su estadía aquí con nosotros. Está muy cercano Villa Fontana a lo que es la ciudad de Paraná. Es accesible el camino, también hay ruta. Es una buena opción porque estamos tan solo a minutos de la capital provincial. Sí, efectivamente, nos encontramos en Villa Fontana. Estamos apenas a 15 kilómetros de la ciudad de Paraná. Como ustedes pueden observar, el lugar realmente es bellísimo para poder darle, como decíamos, una calidad de vida digna a nuestros residentes. Hay mucho verde, mucha naturaleza y consideramos que esta oportunidad que nos ofrece el lugar, digamos, es uno de los grandes beneficios con los que contamos aquí en Don Geroncio. Exacto. Tranquila también es la localidad Villa Fontana, pero lo cierto es que ustedes tienen muchos espacios aquí, pueden recibir más adultos mayores. Sí, sí, como les decía, estamos empezando desde el mes de enero. Se ingresó al primer residente y contamos todavía con una cantidad significativa de lugares. Así que invitamos a todos aquellos que tengan, digamos, la necesidad de una residencia. Queremos decir que confíen en Don Geroncio, en su personal, porque vamos a tratar, digamos, a todos y a cada uno de los adultos mayores que recibamos como si fueran, digamos, nuestros familiares. Creo que esa es una de las características que tiene la institución. Brindar, por sobre todas las cosas, un servicio de excelencia, pero no solamente desde lo profesional que está garantizado, sino también desde lo humano, digamos, un servicio en donde, digamos, la primacía la tenga, digamos, el paciente. O sea, queremos que el paciente pase por aquí, digamos, y realmente quede satisfecho, tanto él como su familia, de estar con nosotros. Y hoy aquí están ya residiendo abuelas y abuelos, ¿no? Sí, en este momento hay ocho residentes y, bueno, a la espera, si, digamos, todo sale bien, de que puedan ir sumándose más. Bueno, estamos en esta situación, en este contexto también del país y del mundo tan atípico, tan desfavorable, pero nosotros garantizamos para todo aquel que ingrese la posibilidad de cumplir con el aislamiento, con los protocolos adecuados, para que, digamos, no haya ningún riesgo, digamos, ni para el que pueda sumarse como para los residentes que ya tenemos. En ese sentido, para que se quede tranquilo también quien esté interesado en poder venir, digamos, las puertas están abiertas cumpliendo con todos los requisitos sanitarios y con todos los protocolos que se nos están requiriendo para poder llevar a cabo nuestra actividad. ¡Gracias!